Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al segundo episodio del curso para principiantes de Java. En el primer episodio os enseñé cómo instalar JDK y Eclipse y cómo escribir esta pequeña clase para lograr que el mensaje Hola Mundo apareciera en la consola de Eclipse. Realmente no os expliqué nada del funcionamiento ni nada, solo fue una rápida demostración. Y en este segundo episodio mi intención es explicaros dos cosas. La primera es cómo funciona Java realmente y la segunda es cómo se organizan los archivos de Java internamente. Son dos cosas muy simples que entenderéis enseguida y os harán falta ya que esto es algo que tendréis en cuenta constantemente cuando empecéis a escribir aplicaciones. Así que empecemos. Imaginad que no tenemos Eclipse o que no sabemos que existe o que no sabemos utilizarlo. Imaginad que estamos programando en Java a la vieja escuela, es decir, usando un editor de texto plano y simple. ¿Cómo haríamos que Java funcione? Os voy a enseñar una cosa. Vamos a ir a la carpeta fuente de Eclipse. Eclipse normalmente está en vuestra carpeta de usuario, en una carpeta llamada Workspace. Y aquí veréis nuestro proyecto, primer programa. Si entráis, veréis a su vez una serie de carpetas. Vamos a entrar en src, que significa source o fuente. Y aquí veréis nuestra clase, la que escribimos en Eclipse, primerprograma.java. Aquí está el archivo. Vamos a abrirlo con un simple doble clic. No, no vale. Deberíamos hacer botón derecho y abrir. Tampoco. Botón derecho y abrir en minúscula. Sí, así sí. La cuestión, el archivo primerprograma.java no es más que un archivo de texto plano. Pero en vez de la extensión esta, txt, tiene la extensión Java. Por lo demás no hay ninguna diferencia. Este archivo no tiene nada de especial. Y además comprobaréis que lo que hay aquí escrito es exactamente lo mismo que tenemos escrito en Eclipse. Pero como os he dicho, imaginad que Eclipse no existe. Así que si tuviéramos que diseñar en Java a la vieja escuela, lo que tendríamos que hacer es abrir un editor de texto plano y escribir este mensaje. Y con eso tendríamos un archivo .java, lo que se considera un archivo fuente. Pero este archivo de por sí no sirve absolutamente para nada. Voy a cerrar sin guardar. Para que este archivo pueda servir, necesitamos convertirlo en un archivo de código byte, que es el código que utiliza Java para ejecutarse. Para hacer esto, necesitaríamos compilar este archivo con el compilador de Java. Se llama java.c y está incluido dentro del JDK. Sin embargo, ya os expliqué en el primer episodio que no os iba a enseñar a usarlo simplemente porque es demasiado engorroso e incómodo, ya que Eclipse lo hace todo automáticamente. Pero, si tuviéramos que hacerlo, tendríamos que configurar la ruta en Windows de Java para poder usarlo directamente y escribiríamos java.c más el nombre, que en este caso sería primerprograma.java. Y le daríamos a Enter. Esto es algo que no voy a hacer porque la ruta no la tengo configurada y creo que es demasiada molestia pudiendo usar Eclipse. Pero la cuestión es que cuando hagamos esto y compilemos primerprograma.java, lo que obtendremos es un archivo llamado primerprograma.class y esto es código byte de Java. Esto sí es un archivo que Java puede ejecutar y utilizar. Volvamos a la carpeta de Eclipse. Si entramos en bin, en binarios, encontraremos efectivamente primerprograma.class y como veis, esto sería el archivo de código byte de Java. Para ejecutar esto, siguiendo con lo de antes, tendríamos que abrir la consola y escribir java sin la C, ya que java.c es java.compiler y java.secas es ejecutar algo, escribiríamos primerprograma sin la terminación class porque java ya sabe que si es un ejecutable, es class obligatoriamente. Y de esta manera, nuestra aplicación se ejecutaría y lo que obtendríamos en la consola es la inscripción hola mundo, igual que lo hemos hecho en la consola de Eclipse. La única diferencia que me interesaba que vierais es que mientras que Eclipse hace todo esto de forma automática, solo clicando en debugging o en ejecutar, que es casi lo mismo, si tuviéramos que hacerlo sin un entorno de desarrollo, todo sería más incómodo, ya que nos tocaría tener que escribir los archivos en un blog de texto plano, lo cual es problemático, porque podemos equivocarnos, mientras que Eclipse nos colorea la sintaxis, nos avisa de errores, nos pone automáticamente las llaves y los paréntesis que ya veréis para qué sirven, y todo esto nos evita algunos errores tontos y otros no tan tontos, lo cual acelera mucho el trabajo. Y una vez escritos estos archivos, aún necesitaríamos compilarlos y luego ejecutarlos, lo cual no es nada práctico, pero simplemente quería que lo supierais para que entendáis cómo funciona todo por detrás en segundo plano, para que no creáis que todo es tan fácil, aunque Eclipse ayuda mucho. Y ahora pasemos a la segunda parte que os quería explicar, y es la estructura de Java. Como os he dicho, todo el código de Java se escribe en estos archivos .java. Ahora tenemos solo uno, pero en una aplicación más compleja podríamos tener 50, 100 o 200. Y la gracia es que a cada uno de estos archivos es una estructura, digamos, mayor en Java. Pueden guardar clases, interfaces y otras cosas. Todavía no hace falta que sepáis lo que son la mayoría de estas cosas, aunque desde luego hablaremos ahora mismo de lo que es una clase. Pero lo que quiero que sepáis es que cada archivo fuente de Java es un archivo de texto con la extensión .java. Bien, ¿y qué pasa con este archivo? Normalmente se le suele llamar contenedor. ¿Qué hay en este contenedor? En nuestro caso, en nuestro contenedor, tenemos una clase, como leeréis aquí, class. Por cierto, por si no os habéis dado cuenta, el lenguaje Java está diseñado en torno al inglés. Así que si entendéis un poquito de inglés, probablemente las cosas se os harán mucho más fáciles. Así que, ¿qué tenemos realmente aquí? Esto, de por sí, es un contenedor. Dentro del contenedor, como os he dicho, puede haber clases, interfaces y otras cosas. En este caso vamos a tener una clase. Así que escribiríamos public class primer programa. Por si os estáis preguntando qué es public, es un modificador que significa que esta clase la pueden usar todas las demás clases. Pero, por si os lia, lo podemos borrar, ya que no es imprescindible. Voy a guardar. Y como veis, todo es correcto. No hay errores. Así que, lo imprescindible es que declaremos la clase con class. Y luego le pongamos el nombre. Una convención de Java es que el nombre empiece por mayúsculas. Y normalmente todas las palabras concatenadas como primer programa se separan con una mayúscula al principio de cada palabra. Y la tercera cosa que debéis saber sobre las clases es que se delimitan usando estas llaves. Dentro de estas llaves, todo lo que pueda ir entre ellas va a ser el contenido de la clase. Así que, tenemos un contenedor, dentro del contenedor tenemos una clase. ¿Y qué tenemos dentro de una clase? Dentro de una clase puede haber muchas cosas. Pero yo os voy a explicar la más importante. Y es lo que habéis visto antes. Era esto. Public, static, void, main. Ahora os explico de qué va todo esto. Bien, como observaréis, lo primero es que otra vez tenemos llaves. Así que, supondréis que, sea lo que sea esto, su contenido va dentro de estas llaves. Y estáis suponiendo bien. Esto es un método. Los métodos permiten ejecutar acciones a las clases. Y el método main es el método más importante, ya que es un método que, obligatoriamente, debe estar presente en cualquier aplicación en Java. Ya que, cuando ejecutamos Java, lo que hará la máquina virtual es buscar este método y ejecutarlo en primer lugar. De esta manera, todo el programa debe empezar en el método main de una u otra forma. Imaginad que dejo main vacío y creamos otro método cualquiera. Por ejemplo, public, static, void, y lo voy a llamar escribe consola. No os preocupéis si no entendéis por qué aquí tengo paréntesis vacíos, por qué aquí están llenos, qué es todo esto de static void. No os preocupéis por ahora, ¿de acuerdo? Solo quiero demostraros una cosa. Vamos a escribir aquí hola mundo en la consola. y guardamos. Así que ahora tenemos dos métodos en nuestra clase. El método main que actualmente está vacío y el método escribe consola que escribe en la consola hola mundo. Pero como os he dicho, todo lo que no esté de una u otra forma representado o llamado desde el método main no existe en el programa, no se va a ejecutar. Así que, ¿qué creéis que va a pasar si ejecuto este programa? Vamos a comprobarlo. Como veis, en la consola no ha aparecido nada, está vacía. Y esto es porque nuestro método escribe consola no está llamado desde main, lo cual quiere decir que es como si no existiera. Ahora bien, ¿y si hiciéramos esto? Vamos a ejecutar. Como veréis, ahora sí ha aparecido porque esto es justamente lo que os acabo de explicar. Cuando Java se inicia e inicia nuestra clase, busca el método main y ejecuta lo que hay dentro. Y en este caso, lo que hay dentro del método main, ese método escribe consola, el cual está declarado aquí. Según la declaración, este método debe escribir hola mundo en la consola, de forma que cuando lo llamamos desde main, lo que estamos haciéndole realmente es pedirle que escriba en la consola hola mundo, pero de una forma indirecta, no como antes, donde teníamos estas instrucciones pegadas directamente dentro del main. No os preocupéis todavía por las cosas que no entendéis, ya que poco a poco lo iremos viendo todo. Un apunte más que me gustaría haceros es que debéis saber que al final de cada instrucción, que no sea un contenedor como la clase o el método, se ponen estos punto y coma. De hecho, si no lo pusiera, Eclipse ya me avisaría con un error de que algo no está bien. Así que simplemente todas las instrucciones que no sean bloques de código deben acabar en punto y coma para ser correctas. Y esto es todo por el episodio de hoy. Me interesaba explicaros esas dos cosas, son importantes. Y voy a añadir una cosa más porque me parece que no lo he dicho y es en parte importante. He mencionado que esto lo ejecuta la máquina virtual de Java. Bien, realmente eso es lo que hacemos desde la consola de comandos, lo que os he explicado. Cuando escribimos Java y el nombre del archivo punto class, aunque sin poner el punto class como os he dicho antes, lo que estamos haciendo realmente es pedirle a la máquina virtual de Java que ejecute el archivo de bytecode, el código de byte, el cual contiene las instrucciones del programa. Bien, debemos poner el archivo que contiene el método main, ya que en nuestra aplicación, aunque tengamos 100 clases como esta, punto Java, solo una de ellas puede tener un método main. El método main es único en cada programa, solo puede haber uno, ya que desde él se llama a todos los demás. Esto es importante que lo sepáis. Esto quiere decir que como ya tenemos el método main en nuestra clase, primerprograma.java, si ahora hiciéramos más clases, estas no pueden tener ya un método main, nunca jamás. Y otra cosa que debéis saber es que cuando Java se ejecuta, solo ejecuta la clase en la cual está main y a partir de ella, según sea necesario, según lo que se vaya llamando desde main, se van cargando las demás clases. Si tuviéramos 100 clases, como os acabo de decir, ejecutaríamos la que tiene main y desde main se iría llamando a esas 100 clases cuando sea necesario. Y de esta forma, la máquina virtual de Java automáticamente va cogiendo lo que necesita sin que nosotros tengamos que ejecutar, digamos, los 100 archivos a la vez. No hay necesidad. De la misma forma, aunque a vosotros nos va a afectar usando Eclipse, que sepáis que a la hora de compilar los archivos Java para que se conviertan en archivos .class, con que compilemos el archivo que contiene main, automáticamente se compilarán todas las clases necesarias para ejecutar el programa. Se convertirán todas las clases Java en archivos class para que de esta forma el programa tenga todo lo que necesita para ejecutarse. Y espero que con esto os haya quedado más claro cómo funciona Java, cómo hace Eclipse que todo sea más sencillo que utilizando la línea de comandos y cuáles son estas estructuras básicas. El contenedor, la clase y el método. Esto no quiere decir que el método sea la única cosa o estructura que pueda haber dentro de una clase. Hay más, pero por ahora no os preocupéis. Vamos a ir poco a poco para que podáis recordar todo y entender todo sencillamente. En el próximo episodio más cosas. ¡Hasta luego!